¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Sorprende, esta llama se enciende Tan ardiente, solo convierte Un fuego que nadie comprende Que más así se ofenden Mi corazón te pretende Siempre lo sorprende, es el tuyo aprende Este amor defiende Es que tú eres el camino verdadero para la felicidad Más, necesito más Dime cuándo llego, dónde estás Preciso saber de qué vas Si te quedaras o tiras Ya, ya no perder más ya Te abujo, no te encuentro No sé qué pretende Que te apagó la chifa al fuego Mira que ya no entiende Mirándote a los ojos Ya conmundo a tu interior Al mismo tiempo me pierdo pensando que el dolor Que yo dejaría, no me mentiría Dejando la ilusión, pasando la día tras día Y señor, una oportunidad de un chance, nena Con el bien de ambos toma una decisión Con vela, deja que no lleve el viento beba Bajo la luna llena, serena Mi pena, drenan amor puro y fiel Anda, súbete conmigo a ese tren El viaje será eterno a otro nivel Seré el único hombre y tú la única mujer Juntos nos vamos a perder De ti depende lo que podríamos ser Que es que pasan los días Oye, más son condenas Ya tú amargo en la angustia de tu condición Ay, mi bro, yo en vela Te veo tan bella Ya pasando mi fe, lo que siento en mi Que yo todo sigo esperando De ti depende Lo podré hacer Deja probar suerte Para que todos juntos Samos uno en esplendor De compartir el mundo Creo yo del mismo con los dos millones De ti depende ¿Cómo podría ser? Deja probar suerte Sigo esperando De ti depende ¿Cómo podría ser? ¿Cómo podría ser? Deja probar suerte Oh, 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 oh Gracias.